Porque según de todo yo tenía la culpa Y yo pa' bajo no más te pedía disculpa Si me laves te fue por la enganza Pa' ver si con un golpe la mulas se almanza Ya no me importa si me dices me voy de esta casa A lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumple tus amenazas Si me laves te fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según de todo yo tenía la culpa Y yo pa' bajo no más te pedía disculpa Si me laves te fue por la enganza Pa' ver si con un golpe la mulas se almanza Ya no me importa si me dices me voy de esta casa A lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumple tus amenazas Fez para el otro grupo Tiene que haberlo Hasta laración ¡Suscríbete al canal!